Casu pasó un incómodo momento cuando tuvo que asistir al programa español La Resistencia, donde David Broncano no presentó bien su disco Nena Trampa. Al revés mi rey, dice Casu al ver al español sostener mal su disco. Casu, al revés mi rey. Para luego David pronunciar mal el nombre del álbum. Casu, estaba así. Has venido a La Resistencia a pasar un buen rato, a saludar al intendente y a presentar su nuevo disco, que es un disco como cosa simbólica, su nuevo símbolo, Niña Trampa. ¿Has venido a La Resistencia a pasar un buen rato? Ajá. A saludar al intendente y a presentar su nuevo disco, que es un disco como... Comenta Broncano a lo que Casu lo corrige e insinúa que le estaba pasando mal. Es nena igual, es nena trampa. No importa, está bien. A mí me dijeron que nos trataban bien a los argentinos acá, por eso vine. Mintieron pues, comentó Casu. Es nena trampa. Has vuelto a decir niña. Nena trampa. No importa, no importa, está bien. Nena trampa. Para luego hacerle una pregunta irónica a David. ¿Y cómo conseguiste este trabajo? Cuestiona Casu provocando la risa de David. ¿Y cómo conseguiste este trabajo? ¿Cómo conseguiste este trabajo?